Aquí encuentras firmas como la de los James Bond, Sean Connery, quien no lo conoce a Sean Connery, esta la firma de Jose Jose, arriba, hasta arriba esta la de Jose Jose, ok, recuerdas alguna anécdota que te haya dejado un cliente, una anécdota, algo que te haya dejado muy marcado, no precisamente una celebridad, pero un cliente, Pues si, 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 pues este, hubo un cliente en alguna ocasión que llegó vacilando y este, una persona que prácticamente nos jugaba las bromas, no, este, al final de cuentas fue una persona que venía con su familia, hicieron muy buenos consumos, Y fíjate que este cliente nos marcó porque formó a todo el staff y este, a todo el mundo le dio su propina, o sea, que buena onda, volvió a regresar. A principios de la historia de Acapulco se le llamó la Perla del Pacífico, por lo mismo se le dio este nombre al restaurante en memoria. El restaurante La Perla se encuentra localizado dentro del Hotel Mirador, La Perla se especializa por su exquisita comida internacional y le proporciona un elegante ambiente sin precedente con vista a la bahía. También se puede acompañar el espectáculo mundialmente famoso de los clavadistas que se lanzan desde un altísimo arrecife desde la playa La Quebrada. Las funciones son cada hora y se pueden apreciar con la mejor visibilidad dentro del restaurante La Perla. Gran variedad de mariscos por supuesto se encuentra presente en su carta, pero el filete de res con champiñones y las escalopes al res al vino tinto son una de sus especialidades, así como también sur y turf, camarones gigantes con un bistec, pescado relleno bañado con una variedad de salsas, queso holandés, coco, ajo y mantequilla. La variedad de pasta italiana es también sensacional. En temporada alta, comúnmente La Perla cuenta con música viva al deleite de sus visitantes. Estrellas internacionales han firmado el muro del Hotel Mirador durante 80 años. A lo largo de más de 80 años, personalidades del espectáculo nacional e internacional como Walt Disney, Cantinflas, Fran Sinatra y Elizabeth Taylor han estampado su firma en el llamado Corredor de la Fama. En el Hotel Mirador, uno de los más icónicos del puerto de Acapulco Guerrero, único en el puerto con vista directa a la quebrada desde su restaurante La Perla, y fue inaugurado en 1949. Y otro de los atractivos que ofrece a los visitantes es la demostración de los clavados. En la selecta lista de personalidades figuran también la actriz de la época de oro del cine mexicano, Kathy Jurado, así como el legendario justiciero hollywoodense Clint Eastwood. Otros famosos que han estampado su rúbrica en ese lugar fueron el célebre actor de origen mexicano Anthony Quinn, Rod Hudson, Pierre Brosnan, otros relevantes figuras de la frándula mexicano fueron la bella actriz sonorense María Félix, quien acudió con el compositor Agustín Lara. Ambos se hospedaron en la habitación 101 de este complejo hotelero. Desde esa época y hasta la actualidad, cada vez que se hospedan o únicamente visitan este sitio, los invitados especiales dejan plasmadas en las paredes de madera dentro de un salón especial su firma y alguna dedicatoria. Para el turista es un placer recorrer ese espacio lentamente y leer lo que los famosos escriben, y hasta tomar la foto del recuerdo para luego presumir que acudieron a este recinto. Debido a que este corredor se ubica muy cerca del mar, la brisa ha desgastado la madera con el paso de los años, motivo por el cual los dueños del hotel lo retocan cada cierto tiempo para que luzca impecable. ¿A poco no está de mucho power? Pues ya estamos aquí en este restaurante que se llama Restaurante La Perla, aquí del Hotel Mirador, que es legendario, de verdad, cuántas historias, cuánta gente no pasó por este restaurante y desde luego desde el hotel, gente muy interesante, gente del cine nacional e internacional. Y bueno, pues hoy tenemos a mi querido amigo Rafael, que de verdad que muy agradecidos con la invitación que tuvimos de parte de todos ustedes, porque si no venimos a Acapulco y no venimos al Salón de la Fama, no venimos a Acapulco. Es correcto. ¿Verdad, hermano? Bueno, ¿cómo estás, mi querido Rafael? Muy bien, Julio César, un placer de tenerles aquí en casa. Como tú lo dices, gente que viene a Acapulco y no viene a La Quebrada, es no conocer Acapulco. Exactamente. Y bueno, pues paso obligado, que es la cuestión del Salón de la Fama, donde pues tantas firmas que ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, tantas firmas de gente muy interesante, gente que dejó historia, gente invitada de parte del patrón en ese tiempo, porque quiero que nos remontes un poquito de cómo empezó, quién los empezó a invitar, porque hay una gran historia de parte de eso. Claro que sí. Pues mira, el hotel se inauguró en 1934, el restaurante La Perla del Hotel Mirador, en 1954. Entonces, uno de los socios, el señor Carlos Barnat, junto con el señor Teddy Stoffer, fueron los que, más bien Teddy Stoffer, tuvo la visión de agarrar el show de los clavadistas y hacerlo para los clientes del restaurante La Perla y huéspedes del hotel. Este señor tuvo la visión y él se casó con Heidi Lamar, una actriz hollywoodense, y gracias a Heidi Lamar se dio a cabo la recopilación de todas y cada una de estas firmas que tú ves aquí en el Salón de la Fama. Sí, ustedes están viendo ahí en sus pantallas. Y desde luego hemos visto mucha gente interesante del cine internacional, pero también a Heidi Lamar se le conoce como la... Es la inventora del Wi-Fi. ¿Por qué, hermano? Pues es una científica, una mujer muy admirable, inteligente. Así como mi camarógrafo, ¿no? Es correcto. Y ella fue una de las pioneras en lo que fue la cuestión del Wi-Fi. Pero, aparte, muy independientemente de esa gente gabacha, también venía gente interesante del cine nacional, como Resortes, José José... Es correcto. Mira, aquí en la pared tenemos firmas muy valiosas. Vamos a pasar. Tenemos aquí, mira, la firma del hijo de María Félix, de la doble. De Enrique Andrés Félix. Tenemos la firma aquí de Domingo Soler, salía con Pedro Infante en las películas. En las películas. La firma de su hermano está de aquel lado. Sí. Está la firma de Fernando Soler. Y José Alfredo Jiménez. Tenemos la firma de Mario Moreno Cantinflas. Desde luego, ¿no? Él, él... De hecho, aquí se filmó la película de Mario Moreno Cantinflas. ¿Aquí está la de Cantinflas? Aquí está la firma del señor Mario Moreno Cantinflas. Él filmó aquí. Ok, qué bueno. En este hotel y en la plazoleta de la quebrada. Tenemos la de Resortes, ¿no? También. Adalberto Martí de Resortes. Esta es la famosa de nosotros hasta con un resortito, ¿eh? Sí, con los resortitos. Sí. Y tenemos firmas, este... Pues muy valiosas. Mira, por ejemplo, del deporte. Está la firma de Hugo Sánchez. De Brody, no puede faltar. Jorge Campos. Desde aquí. Este... Tito Puente. Tito Puente. Ruth Shields. Ruth Shields. ¿Quién nos recuerda a Ruth Shields? ¿Cómo es? El dueño de la mansión de Playboy, Hugh Hefner. Hugh Hefner. Por aquí andaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces... ¿A quién recuerdas de todos esos invitados que te haya marcado? ¿Una gente del extranjero que haya venido durante tu trabajo, que haya estado aquí, que te haya marcado, que haya sido, no sé, muy amable o haya sido payasón? Mira, la última persona que yo tuve internacional fue el señor Rob Schneider. Una persona muy agradable. Ajá. Una persona muy, muy sencilla, carismático, junto y fácil. Ajá. Y hemos tenido... ¿Dejó buena propina? Sí, 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 sí. Es buena firma, la foto con él. Ah, qué buena onda. Pues muy bien. Qué buena onda. Entonces, como él, también ha habido artistas mexicanos. Para mí, tuve la oportunidad de tratar tres veces al señor Armando Manzanero. Ah, qué. Sí. A él y a su familia. Ajá. Señor muy sencillo también. Sí. Oye, pues estamos viendo otra de las... De las firmas, que es del gran señor de Alberto Vázquez, ¿no? Pues aquí, aquí, aquí nuestro compañero. ¿Tú llegarías a encontrarlo cuando él vino? ¿Estuviste? No, no. Pero si la gente de aquí, pues yo creo que sí. Sí, sí, tengo que haber... Bueno, aquí se la pasaba el índice. Rafael, el divo de Linares, también estuvo. Pero, oye, mi querido amigo, cuéntanos, para toda la gente que quiera venir, ¿en qué horarios ustedes pueden atender? Mira, nosotros estamos abiertos al público a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 12 del día, con el desayuno buffet, un desayuno costeño, guerrerense. Sí. Y a partir de las 1 de la tarde, estamos abiertos para la comida, de 1 a 5, y de 5 a 11 de la noche, estamos con horario de la cena. Mira, nosotros aquí, este, nos invitamos a toda la gente, nos visite, tenemos una buena gastronomía, unas muy buenas bebidas, buenos vinos, y pues una vista maravillosa. Claro. Única. Es la única, exactamente. Y yo creo que lo fascinante es... El espectáculo de los clavadistas. Y que, desde luego, bueno, pues también a la gente que quiera venir a quedarse, pues también ya lo sabe que aquí el Hotel El Mirador tiene las mejores habitaciones, amigo. Sí. Tiene incluso la de la Doña María Félix, que ustedes ya la vieron por ahí. Y bueno, pues vamos a seguir aquí, en este restaurante La Perla, porque les traemos muchas más sorpresas. Mi querido Rafael, muchas gracias. Seguimos aquí contigo, ¿te parece? Sí, Julio, un placer. Vamos a investigar, señores. Vamos allá. Sin duda, el restaurante La Perla es un lugar para celebrar, para vivirlo, con la persona más especial que tienes, ya que los recuerdos son inolvidables y son guardados en tu corazón para siempre. Aunado de la gran atención de los que ahí laboran, así como Rafael, te harán sentir en casa y con ganas de volver a regresar. Es un privilegio que haya gente apasionada con su trabajo, como Rafael, que a sus años de experiencia y de servicio al cliente, siguen haciéndolo con gran entusiasmo, obvio, con mucho power. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis queridos amigos, pues esta experiencia nos la llevamos aquí en este restaurante La Perla, que es un gran restaurante, pues, icónico. donde se caracteriza más por lo que tiene la vista La Quebrada y que desde luego puedes ver todo lo que son los espectáculos. La Quebrada, desde 1934, donde se empezaron estos grandes clavadistas, pues se remonta a una historia, hay historias trágicas, porque desde luego han habido muertes aquí de estos grandes clavadistas, que desafortunadamente han perdido la vida al intentar lanzarse. Ahí como podemos ver, se están preparando, uno de los clavadistas, que se está preparando para lanzarse. Creo que es emocionante siempre para la gente ver un gran clavado y que desde luego todos estos clavadistas siempre se encomiendan a lo que es la patrona, que es una virgen que tienen ahí hasta allá arriba. Como ya les dije, pues bueno, pues vamos a pretender lanzarnos. Desde luego nosotros necesitamos obviamente una preparación y desde luego el valor para poder querer lanzarnos. El último de los clavados es alrededor de las 10 de la noche. A las 10 de la noche ahorita ya se están, es el último de los saltos. Incluso han apagado la luz. ¿Por qué? Porque se van a lanzar con unas góndolas de fuego, con unas antorchas, que pues bueno, pues este espectáculo se va a ver padre, porque pues bueno, pues este arrojo, pues se va a ver con las llamas incandescentes cuando vaya él aventándose este clavadista. Que siempre ustedes vengan entre semana, porque entre semana van ustedes a disfrutar pues mucho. No hay tanta afluencia de gente. Pues lo mismo que pues esta temporada, cuando la mayoría de la gente pues está trabajando, está en las escuelas, entonces está súper bien. Ustedes van a disfrutar súper padre, además de las mejores tarifas que van a ustedes a encontrar, disponibilidad y lo mejor. Bueno, pues como ustedes pueden ver, ya está iniciándose la antorcha de fuego, que está ahí para empezar a lanzarse con estas, con estas antorchas. Es un espectáculo que está sensacional, mi gente, tienen que verlo. Bueno, pues este fue uno de los últimos clavados que se aventaron, pero bueno, señores, de verdad que les recomiendo este lugar. Vengan con quien ustedes quieran, con la gente más apreciable para todos ustedes. Hagan historia aquí en La Quebrada. Pásensela muy chévere. Yo soy Julio César Barragán y hasta aquí terminamos este gran reportaje. Gracias por todas las atenciones al Hotel El Mirador, al Café La Perla y a toda su gente linda que de verdad que nos ha tenido súper bien. Gracias. Y bueno, pues siempre a donde quiera que vayan, siempre hagan las cosas, siempre con mucho power, señores. Gracias. 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 Gracias.